Buenos días, yo soy Alan y esto es TicoFan, bienvenidos a otro día aquí en Yellowstone Estamos en el campground de Maison, en el campamento Y ya nos vamos, solo vamos a estar una noche acá Y aquí vamos a un lugar que se llama Canyon Cañón, que es igual un campground Y todo se parece mucho, nada más la estructura, como van las calles Como están configuradas cada sitio para acampar Y dependiendo de lo que usted traiga, porque hay gente que trae unos campers inmensos O nosotros consumimos una tienda pequeña, entonces también lo acomodan a uno Y entonces aquí tiene lo que tiene este campsite, que es el número 165, es 165 Es la caja de osos que nosotros le decimos Aquí uno mete la comida, todo lo que tenga algún olor, inclusive el agua Para impedir que los osos vengan a buscar comida acá Me dijo ayer el guardaparques que nos atendió Que no han divisado osos estos días, pero siempre es importante hacerlo Tiene esta mesa de camping No se mueve, está fija Y aquí fue donde acampamos, en esta zona Como ven, hay gente con campers, la mayoría de hecho Allá hay un toldo Las familias ponen algunas tiendas o duermen en los campers Y nosotros pues en el carro alquilado, con una tiendita pequeña de dos personas Y les vamos a mostrar un poquito el recorrido aquí del campground Para que se den una idea, pero como les digo, la configuración y lo que ven es Muy parecido de un sitio a otro Y vamos a ver el atractivo de este campground, que es el río Maison Hay baños muy seguidos unos detrás No tienen ducha, pero esa parte que ven ahí Es una pila para lavar platos Y tienen baños de hombres y mujeres Los baños tienen calefacción Y están realmente muy limpios Y bien equipados Sí, los mantienen muy limpios Muy limpios, ¿verdad? Este es el río Maison Que está a la parte del camping Muy tranquilo el río Bastante sereno Esta es la gata La gata La gata Esta es la gata Esta es la gata Esta es la gata La gira Aquí vamos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Justo donde hay que llegar para algún punto central del parque. Gracias. 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 Gracias.